Los estatales continuamos sin percibir nuestros saberes correspondientes al mes de junio y bueno, esperando alguna buena noticia que no la tenemos todavía porque no sabemos si dentro de estos saberes que vamos a cobrar están en el aumento que se firmó en paritaria, que se firmó para junio en el caso de salud y para julio. En caso de auxiliares les están debiendo el último 10% de aumento que tampoco sabemos si está o no está en los saberes de este mes, no tenemos noticias. En el caso de los que fue el aguinaldo del mes pasado tampoco se cobró con aumento, ¿no? No, no estaba impactado el aumento del mes de junio. Bueno, ¿cómo viene la mano en lo que es ATE? ¿Se va a hacer alguna medida de fuerza? ATE a nivel provincial continúa con la medida de fuerza que estaba declarada a partir del medio día de hoy continuó y a nivel local desde salud nosotros en la asamblea de esta mañana se definió en salud un paro por 48 horas. Bueno, un paro es una forma de decir, todos saben que en salud no se para, seguimos trabajando, tendremos guardias mínimas o atenciones de urgencias y demás, pero bueno, parar no paramos. ¿48 horas a partir de hoy? 48 horas a partir de las 0 horas hasta todo el día jueves y todo el día viernes. El viernes al mediodía nos vamos a juntar en asamblea nuevamente. No hay fecha desde parte del gobierno, ninguna respuesta tampoco, ¿no? No, no tenemos fecha de cobro, no sé, a ver, el cobro es una incógnita en cuanto a fecha y es una incógnita saber qué es lo que va a estar impactado dentro de ese cobro salarial, si van a estar los aumentos firmados en paritarias y demás, ¿no? En realidad estamos en la nada misma, no sabemos.